Hola, os mando este vídeo con todo el dolor e indignación como ciudadano. Este es el Hospital de Campaña de la Fe. Esto es la Fe de Valencia. Hoy es 9 de abril, jueves santo. Ayer 43 muertos en la comunidad valenciana. Llevamos casi 800 y 28-29 días después de decretarse el estado de alarma, seguimos sin el Hospital de Campaña terminado. La feria de muestras vacía, capacidad ociosa en nuestros hospitales privados y el Hospital de Campaña sin acabar. Y la gente hacinada en los hospitales públicos. Es vergonzoso. Y más vergonzoso los medios de comunicación que no dicen nada, regados de dinero público, especialmente de la Generalitat. Es indignante. Y FEMA la hicieron en tres días, dos, tres días. Ya están teniendo más altas que ingresos. Y aquí no tenemos nada, señores. Por favor, que alguien diga algo y que a alguien se le caiga la cara de vergüenza.